Os hemos convocado aquí, tanto Elena como yo, porque queremos denunciar a la Junta en su actitud ante los hechos tan graves que supusieron suspender de las subvenciones de empleo a la Fundación Guadalquivir Futuro y ante su falta de respuesta a este ayuntamiento. Os hago un pequeño resumen. Ya sois conocedores que la Fundación Guadalquivir fue y está siendo investigada por unos hechos bastante graves que no vamos a recordar porque son del todo conocidos. Mientras se estaba produciendo esta investigación, el ayuntamiento de Córdoba suspendió de manera cautelar una subvención tanto a la Fundación Guadalquivir Futuro como a la Asociación de Jóvenes hacia el Futuro. Y esta suspensión está a expensa de que la Junta conteste si hay una resolución firme por los hechos que está investigando. Esto fue en el mes de noviembre y desde entonces estamos esperando. Hemos enviado distintas comunicaciones a la Junta, pero nos han contestado siempre que estos hechos están siendo aún investigados. Hace unos meses la Junta mandó una carta a la Diputación diciendo que esta suspensión afectaba solo a las subvenciones correspondientes a empleo. Y nosotros, alertados ante esta noticia, pues investigamos, hicimos las consultas pertinentes y entendemos desde el ayuntamiento que cuando hay algo tan grave como la suspensión del derecho a percibir subvenciones por parte de una entidad, esto afecta a cualquier administración. De hecho, la ley se llama la ley general de subvenciones y no la ley general de subvenciones de la Junta, de la Administración local o del Estado. Cuando se produjo esta circunstancia, pues yo hablé con Elena, con mi compañera, para que ella pudiera trasladar al consejero nuestra interpretación de la ley y además basada en consulta a personas especializadas. Y bueno, pues de esto ya hace meses nosotros seguimos sin respuesta de la Junta. Entendemos que es un hecho que es bastante grave. Estamos hablando de un caso que ha creado bastante alarma social. Estamos hablando de la gestión de un dinero público que se ha demostrado que no ha sido empleado de manera adecuada y hay unos hechos bastante graves detrás de él. Y ya después de tanto tiempo no nos queda más remedio que hacer la denuncia pública ante los medios de comunicación. Y le paso la palabra a Elena, que va a completar esta información. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa que efectivamente convocamos desde Izquierda Unida de Córdoba con el objeto de volver a reclamar a la Junta una actitud proactiva para impedir que hechos como los que han quedado demostrados, que hizo, entre otras, la Fundación Guadalquivir Futuro, vuelvan a producirse. El Gobierno andaluz en este caso sigue manteniendo una política de brazos bajados para defender el dinero público. Desde la Consejería de Empleo, que es la que tiene que abordar este informe, saben, porque así se lo trasladé yo a miembros del Consejo de Gobierno, de la Consejería de Empleo, que en el caso de que una fundación, una asociación sea sancionada por una falta muy grave, como es el caso, es una prohibición total, según el artículo 24 de la Ley General de Subvenciones, que es una ley de aplicación básica para todo el Estado, porque Andalucía no tiene una ley de subvenciones de su territorio. O sea, es una suspensión para el conjunto de subvenciones del conjunto de las Administraciones, no solamente en este caso las de empleo, como aparecía en ese primer informe que evacuó la Consejería de Empleo. Yo le he reclamado desde hace ya varios meses a la Consejería este nuevo informe. La Consejería me dice que están trabajando en él, pero es que esta política de brazos caídos en la defensa del dinero público es absolutamente intolerable. Fruto de esta dilación, que no tiene explicación, porque son conscientes de que la ley dice lo que dice, es que planteamos esta rueda de prensa para, bueno, exigirle a la Junta que de manera inmediata evacúe un informe, acorde con la ley general de subvenciones, con el artículo 24, que proteja el dinero público de asociaciones y fundaciones, como es el caso, que se ha demostrado que no solamente se quedaban con mordidas, sino que en algunos casos, además, no han destinado el dinero para el fin al que les fue concedido, y que, por lo tanto, actúen como se espera de un responsable, de un representante público, que, entre otras cosas, tiene la obligación de que el dinero público que sale de la consejería se gaste para el fin que está previsto. No entendemos esta demora si no es porque, efectivamente, como venimos denunciando desde Izquierda Unida de Andalucía, la Consejería de Empleo es un auténtico desbarajuste, un disparate. Nosotros hemos planteado en multitud de ocasiones que es necesario reinventarla, darle la vuelta como un calcetín, que entren por allí las retroexclavadoras, porque no hay nada que salga bien de la Consejería de Empleo. Y nos podemos ir, pues, al caso que les estamos diciendo o a los planes de empleo que, aprobados en un decreto ley en el año 2015, todavía están iniciando la ejecución de la primera fase. En definitiva, que desde Izquierda Unida no vamos a permanecer impasibles ni nos vamos a callar ante una actitud que nos parece bochornosa por parte del Gobierno andaluz y que le reclamamos que, de manera inmediata y con este término, evacue el informe, que se acomode a la Ley General de Subvenciones y, concretamente, al artículo 24 de esa ley. Y ahora, si os parece, pues pasamos a las preguntas que queráis realizar. Si la ley es tan clara en este asunto, no puede el ayuntamiento de oficio simplemente eliminar. Quiero decir, y mantener de forma definitiva la suspensión de la asociación, que ahora está de forma cautelar. En el momento que la resolución sea firme, sí. Lo que pasa es que estamos esperando que nos comuniquen que la resolución es firme. El último escrito que nosotros tenemos de la Junta lo que dice es que hay una serie de hechos que hay resolución provisional y que no haya una resolución firme. En el momento que haya resolución firme, diga lo que diga la Junta, la propuesta que se hará desde la delegación que tengo yo responsabilidad será esa. ¿A qué informe se refería cuando ese primer informe que solamente ha hablado a la subvención de empleos no se refirió a ustedes o ese informe no se refirió? Yo en los medios de comunicación hará unos tres meses, ¿no? Dos meses y medio, tres. Y fue a requerimiento de la Diputación Provincial. Y en ese informe lo que se decía es que la Junta entendía que solamente competía la suspensión a las subvenciones en materia de empleo. Y como antes muy bien ha estado explicando mi compañera Elena, pues nosotros entendemos que la ley es bastante clara en este aspecto, puesto que hay una ley estatal que se llama Ley General de Subvenciones, sin poner el apellido a la Administración que la otorga. Y como en este caso es la Junta la que otorga las subvenciones, es el Gobierno andalú el que tiene que actuar para acomodar la ley a su informe. No puede el Ayuntamiento directamente aplicar la ley en las resoluciones que están haciendo. ¿Hasta que la resolución no sea firme? No. ¿Por qué? Porque la ley habla de una resolución firme. Entonces, la única herramienta que nosotros hemos tenido es la suspensión cautelar. Y porque estamos hablando de graves irregularidades que se cometen al amparo de una subvención de la Junta, no del Ayuntamiento. El Gobierno autonómico es el que tiene que asumir su responsabilidad y hacerlo. Lo que no es de recibo es que se tire tres meses de dilación para acomodar un informe en lo que dice la ley. Paralelamente, el proceso que el Perán se está siguiendo, ¿hay algún informe nuevo, algún recorrido de contacto con el mediante? ¿Por qué no la Junta espera, no lo sé, a la resolución jurídica? No tiene por qué. La Junta tiene que asumir su responsabilidad. Y los juzgados la suya. Y son espacios absolutamente independientes. En la aplicación de la ley y de una resolución administrativa, que es competencia del Gobierno andaluz, y en el caso de que haya delitos, pues solo los juzgarán los tribunales y dirán lo que tengan que decir. Pero el Gobierno andaluz tiene que actuar. No puede ser que un día por otro, un día por otro, esto no se resuelva, vaya. ¿Y si no lo hiciera, qué cree que se tiene que reemplazar en emitir el informe en la resolución jurídica? Pues yo ya le he dicho, la Consejería de Empleo es un auténtico desbarajuste y un disparate. No hay nada que salga de esa consejería que esté bien. Yo no quiero pensar que haya otros intereses. Entre otras cosas porque los propios personas con las que yo he hablado de la consejería me han reconocido que efectivamente hay una imposibilidad total de acceder al conjunto de subvenciones que se dan en el conjunto de administraciones y para todos los temas. Yo no quiero pensar que detrás haya una actitud que raye en la prevaricación porque es que están haciendo cosas sabiendo que la ley dice otra cosa, ni que sea para ayudar, tapar o ocultar hechos que yo creo que abochornan y avergüenzan a cualquier militante y a cualquier miembro del Gobierno andaluz. Y si no es así, pues entonces estaríamos ya ante un Gobierno que requeriría otros calificativos, claro. ¿Tarquillo, lo que dice el consejero en Comisión Parlamentaria es de promoción de la subvención, una sanción y un tiempo de imposibilidad de acceder a las subvenciones que tiene? ¿Esa es la investigación provisional? Sí, es la resolución provisional que hay. Nosotros, después de haberlo pedido de manera reiterada, la respuesta que se nos da, una respuesta que para interpretarla, pues alguien como yo, que no tiene conocimientos jurídicos, tiene que leerla varias veces y luego hacer alguna que otra consulta, pero, vamos, yo lo he hecho, la respuesta se nos remite a que hay una serie de expedientes que están abiertos que corresponden a esa investigación, que hay una resolución provisional, no es firme. Claro, es que tengan en cuenta que hay un montón de administraciones que conceden subvenciones. Y la realidad es que esta fundación y la asociación se presentaban a todas las subvenciones que había, de políticas sociales, de políticas de igualdad, de políticas de… Las administraciones, con buen criterio, le preguntan a la Consejería de Empleo, oiga esto, porque cuando su, ¿no?, su gabinete jurídico le dice, bueno, pues que la Junta, que es quien ha, en el ámbito donde se está cometiendo el error, tiene que actuar. Y el problema es que no actúa rápido, tenemos todavía una resolución que es provisional y se al tanto van las alarmas cuando a preguntas de la Diputación lo que se dice es que están imposibilitados para recibir subvenciones en materia de empleo, cosa que no se corresponde con lo que establecerá ley. Que es lo que, cuando Rafa del Castillo me cuenta, yo hablo con la Consejería de Empleo y efectivamente me reconocen que efectivamente no es así y que están evacuando uniforme jurídico. Pero es que llevan evacuando uniforme jurídico tres meses. Y esto ya hay un momento dado en que, en fin, uno puede... Yo le pregunto a ella cada semana, ¿no? Cada semana me pregunta. Y yo cada vez que voy al pleno pregunto. Y va a salir, y ya va a salir, y ya va a salir. Y el problema es que aquí estamos hablando, en fin, de una cosa muy gorda. Cualquier cosa vaya. No. ¿Se dirigieron una vez para que le explicáramos un poquito más qué significaba esta suspensión provisional? Y nosotros se lo explicamos. Pero ellos no nos han pedido el levantamiento de esta suspensión. ... Gracias por ver el video.